Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio Vamos a dar comienzo a los temas de actualidad que creemos que son muchísimos Realmente hay muchos eventos y muchas cosas interesantes Bueno, nosotros intentamos recopilar lo mejor, lo más divertido, lo más simpático para transmitirlo en estos programas también a través de Sintonía San Pedro y M95 Televisión pero bueno, las redes sociales que están en Candelero pues nosotros también tenemos el blog, por supuesto y bueno, ya sabéis, si me preguntáis por las fotos que hacemos cuando nos vemos están en el Facebook y los programas en Youtube, las entrevistas y todo Bueno, pues esta semana tenemos un poco de todo tenemos eventos de todo tipo y vamos a comenzar por un evento que ya venían anunciando es en el estudio y bueno, la organización del Popachi es un mercadillo en Guadalmina y que bueno, pues hubo muchos staff, muchos puestecitos muchas cosas originales y tenemos entrevistas así que vamos a dar primer paso así para empezar el programa pues estos mercadillos de verano que lucen muy bien y sobre todo si se hacen en sitios de la playa pues ahí tenemos este Popachi por primera vez en Marbella Bueno, pues hoy, bueno, este agosto que se presenta muy animado con muchas cosas también ya se anunciaba en televisión y en radio Popachi bueno, pues esta burbuja ya está presentando sus cosas exclusivas y como exclusivo lo hemos parado también en uno de los stands donde vemos cosas de artesanía y bueno, yo ya luzco uno de estos collares que la propietaria de él está nos va a explicar en qué consiste y cómo se llama su empresa ¿Qué tal? Buenos días Hola, buenos días Bueno, cuéntame, ¿qué cosa más bonita que has traído a Marbella? Sí, traemos todo de Colombia de Colombia, de la Guajira colombiana venezolana estos son los indios Guayú los que tejen este tipo de collares son collares hechos con chaquira hechos a manos y tejidos por la mujer Guayú luego tenemos los bolsos Guayú que son ya bastante conocidos aquí en España que también son tejidos por ellos son unos bolsos de 18, 20 días para tejerlo donde viene la mano de obra de tanto la mujer Guayú como el hombre que es el que hace el asa, ¿no? luego tenemos también de Colombia trajimos estas pulseras que son, estos brazaletes son espectaculares es bronce bañado en oro, 24 quilates esta parte de la composición de la pulsera es caña flecha es el hilo del árbol que lo van tejiendo los indios y al mismo tiempo lo van pintando, ¿no? y como pieza exclusiva para Marbella hemos traído las esmeraldas es esmeralda en bruto sin pulir, diríamos, ¿no? como un diamante bruto correcto, eso es es la piedra de donde realmente sale la esmeralda y nosotros hemos mandado hacer para nuestra firma RG en Trendy a Muffin & Closet este tipo de colgantes que llama mucho la atención y que se vende muy bien aquí en España porque, bueno, son todas cosas exclusivas viajamos muchísimo tenemos muchos años ya con la empresa y, bueno, tratamos siempre de buscar piezas exclusivas, únicas que el cliente cuando las vea pues apetezca, pues comprarlo y nosotros felices y entonces la pregunta sería también que después de este popachí ¿dónde se puede comprar? ¿le vendes por internet? sí, nosotros tenemos las dos firmas las tenemos online, ¿no? bien entrando a RG Trendy o bien entrando a Muffin & Closet ahí encontrarás los links para entrar a la web o a los blogs y nos puedes pedir enviamos a todas partes del país y fuera de España también tenemos ese servicio bueno, pues que tenga mucho éxito que de verdad es un stand precioso con cosa pura de artesanía de una calidad increíble te deseamos de verdad mucho éxito que disfrutes de Marbella también muchas gracias gracias, gracias a Marbella, ¿no? bueno, pues también nos encontramos en este popachí a doña Remedio del Río que también ha venido a darse un paseíto y, bueno, que le coge cerca además yo vengo andando pero que te digo que es una maravilla y que habéis hecho muy bien en la maravillosa propaganda que habéis hecho a ver si de una vez también se enteran que no solo las cosas están en el lado de Los Monteros sino que están también en el lado de San Pedro así Estepona y, bueno, el mercadillo a ver si tiene éxito la gente se anima y vienen más que esto lo hagan por lo menos una vez a la semana o algo que cojan un día o cada 15 días porque todo lo que hay es precioso no le ha echado ya el ojo alguna cosa porque siempre tenemos siempre compuesta con cosas muy bonitas con collares preciosos seguro que ya hemos visto algo mira, aquí tienes cosas colombianas que tú ya sabes la especial amor que yo tengo por Colombia eso de tener un hijo viviendo allí y, bueno, tienen maravillas mira los collares mira además los bolsos eso hecho por los indios yo también comparto ese gusto porque yo ya lo llevo puesto pues ya te digo hay que seguir haciendo mucho para que se animen los que vienen a poner sus cosas y vengan aquí si somos muchísimos guadalmineros miren, guadalmina somos más de 600 familias y aquí estamos el día 22 va a volver otra vez vamos a tener a Popachí estupendo pero de todas maneras yo esta tarde quiero venir un poquillo más tarde cuando a ver si el viento se cae y me llevo un par de cosillas venga, pues gracias que lo paséis bien yo también, Helenita que soy un encanto los dos y me llevo un engrito y me llevo parte Bueno, tenemos que felicitar a la organización por este popachi, el primero en Marbella, aquí en la Costa del Sol, y bueno como lo encontramos aquí, además con un cumpleañero que ya vamos a aprovechar también para felicitarlo, pero Rocío, una de las organizadoras que es Ondre, nos va a contar un poquito pues qué nos encontramos ya que está todo montado y personajes también interesantes de conocer. Rocío, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Elena? Gracias por venir. Gracias por vuestra invitación, cuéntanos un poquito quién está por aquí, por este popachi, cuántos están al final, han venido, qué podemos encontrar. Han venido al final 40 stands, entonces de todo tipo de variedad y sobre todo la ilusión es que Lorenzo, que su cumpleaños ha aparecido de sorpresa y me ha hecho muchísima ilusión. Y aquí está María Eugenia que es la otra organizadora del evento. María Eugenia que nos ha hablado por teléfono, no, hemos hablado con la otra Rocío. Bueno, pero ya sí la saludamos, María Eugenia, ¿qué tal? Somos tres socias, yo soy una de ellas, María Eugenia Fernández Shaw. Y la verdad que todo muy entretenido, mucho viento, aquí luchando contra las sombrillas, pero muy divertido y la verdad es que hay unos productos maravillosos. Hay que animar porque luego cuando finalice este día, que es el primero, el día 22 va a haber otro, o sea que el que se lo haya perdido en esta ocasión ya no se lo puede perder el próximo día 22 de agosto, ¿no? Efectivamente, el día 22 de agosto habrá varios puestos de los que están ahora, varias marcas que vuelven a repetir y luego traemos muchas cosas nuevas también. Bueno, y ahora saludamos a Lorenzo, que primero tenemos que felicitarlo, feliz cumpleaños Lorenzo. Y qué buen escenario has elegido para celebrarlo, ¿no? Pues sí, ha sido un poco de casualidad, pero bueno, como sabía que iba a estar Rocío por aquí, pues digo, venga, así aprovecho y celebro todo. Bueno, ¿cómo ves? Todos estos están, está puesta en escena. Hombre, yo no soy objetivo porque Rocío es como una hermana para mí y he ido a visitar otros montajes que ha hecho y bueno, pues no soy objetivo, pues fenomenal, como siempre. Bueno, pero es que hay que ser objetivo porque es que tenemos seguidora, que me han comentado, nosotros seguimos a Rocío, donde quiera que hagas un popachi, la seguimos y estamos ahí. Así es, porque la selección que haces pues siempre es preciosa, con cosas de muy buen gusto, de todos los precios, porque eso también es muy interesante y siempre sales con algo entre las manos. ¿Entregación más así, más destacada, cuál te ha gustado más, qué cosas te ha gustado más? Pues ahí tampoco soy objetivo porque siempre voy a donde tu cuñada. Además ahora me he quemado ayer. Bueno, la ha mencionado a la guía, se va muy bien, la de Rocío. ¿Y qué buen gusto lleva? Pues ya todo. Es asesora de Mary Kay, ella, entonces ofrece todo tipo de productos y hace sobre todo tratamientos, pero ya en plan a domicilio, ella, entonces tiene también muchos seguidores aquí y le interesa mucho también esta zona de Málaga. Hombre, claro, porque mira, ayer me quemé y ya me ha dado unas cremas. Bueno, eso no se puede hacer, hay que protegerse. Ya, pero yo soy un desastre para estas cosas y me quemo siempre. La piel tiene memoria. Así que digo, bueno, como mañana va a estar Isabel con Mary Kay, pues ya me dará algo y ya está. Bueno, pues ya está. Pues nada, vamos a seguir dando una vueltecita por aquí, que está todo muy bien montado. Y bueno, pues un buen día. Vamos a todo el mundo para que venga hoy hasta las 10 de la noche o si no, el día 22 también. Eso, pues ya lo que te vas. Pues que muchas gracias a vosotros por cubrir este evento, que creo que puede ser un principio para esta zona de Guadalmina, la verdad. Bueno, pues queremos que lo hagáis ya, siempre todos los años ya tenga un referente Popachu aquí en la Costa del Sol. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros vamos a seguir y vamos a guiarnos, porque no diga María Eugenia, que es la profesional que ha montado junto con las compis todo esto, y nos va a decir lo que hay más importante a destacar. Todo es importante y todos han tenido solución de poner sus productos, pero hay firmas y marcas también que queremos que es ecológico, son muy originales, como estos cuernos que estamos viendo aquí. Cuéntanos, María Eugenia. Mira, esto es el puesto de María. Tú mira para la cámara que luego ya... Este es el puesto de María de Saz y ella tiene estas cuernas, por ejemplo, que a mí me parecen súper originales, para decorar cualquier casa, porque además rompen un poco lo clásico, y bueno, pues también tienen una utilidad, que es pues colgar el abrigo, o hacen un poco de percheros, etcétera. Además de decorar, hay que ser práctico y objetivo, porque a veces hay que aprovechar los espacios. ¿Y esto qué es, María Eugenia? Mira, esto es el stand de Patricia Yopar. Patricia, que la verdad se mueve muchísimo por el sur, y la verdad es que la podéis encontrar en muchos de los pop-ups que hay en el sur de España. Tiene estas bandejas, que las pinta ella también a mano, y que son estas bandejas giratorias, que para poder ponerlas en la mesa y que la gente pueda repartir un poco el tema de la comida, etcétera, y que es muy original. Y luego tiene cosas ideales de la India, etcétera. Pues enhorabuena por tu producto, ¿eh? Que tengan mucho éxito, encantada. Seguimos ahora con otro stand que se llama Rental Mode. Ellas están en Marbella, y lo que hacen es alquilar vestidos para fiestas, por las noches, o para bodas, o para eventos especiales. Y tienen cosas ideales. Mirad, por ejemplo, este gorro, qué bonito. Te lo voy a poner a ti, Elena. Venga, así, así me lo luzco. Mira qué ideal. A ver cómo me queda. ¿Qué tal? ¿Cómo luzco? ¿Estás ideal? ¿Estás ideal? Es muy cómodo, porque no pesa nada, ¿eh? Tengo que decir que a veces, no, ¿sabes? Tener un sombrero que pesa mucho es un poquito incómodo. Mira qué cinturón más original. Tienen cosas muy bonitas. De verdad, precioso. Enhorabuena también por tus productos. Sobre todo muy práctico, porque lo alquilas y lo devuelves. Ah, pues mira, tenemos que almacenar cosas y almacenar cosas. Eso me parece también muy buena idea. Oh, qué lazo, qué cosas más monas. Vamos a ver. A ver, ¿a quién nos presenta? María Eugenia, preséntanos. Mira, os presento a Ana de El Baúl de Anamar. Entonces ella te cuenta un poco qué producto tiene. ¿Qué tenemos en el baúl? Pues tenemos muy bonitos estos vestidos, con la espalda al aire y los lazos. También se puede encontrar sin el cruce. Así, tenemos también para la playa, poder llevar las toallas de playa, que son también pareos. Los pareos se están vendiendo muy bien. Los bolsos son artesanales, como este. Estos también son artesanales. Bueno, lo llevo yo aquí puesto además uno. Muy bonito, cómo luce, ¿eh? Gracias, gracias. De verdad, cosas que merecen la pena traer aquí a la Costa del Sol y venir a verla. Enhorabuena, ¿eh? Muy bonito. Gracias. Os voy a presentar a Juan de Quelea, que ellos hacen un producto muy original con papel reciclado. Eso es algo increíble, Juan. Explicanos un poquito estas técnicas tan divertidas. Luego va pintado también a mano. ¿Cómo trabajáis esto? ¿Y qué tipo de cosas hacéis? Pues pintado, no. Todo es de papel original. Hacemos bolsos también, carteras con papel de revista, de cómic. ¿Puedo tocarlo, Juan? Sí, sí, sí. Es verdad, es que no pesa nada. Es papel. No es que parece otro material. Sí, sí. También por este lado también tenemos los bolsos, que tienen mucha aceptación también, las carteras. Y también lo último ya sería la bisutería montada en plata y hecha con papel también reciclado. ¿Qué te ocurrió ahora hacer esto, reciclar papel y hacer una maravilla como esta? Esto lo vi en uno de mis viajes que estuve por ahí en Sudamérica y lo vi en un mercado y y mi idea pues siempre ha sido hacer algo parecido y me puse hasta que lo conseguí. Bueno, pues realmente me ha impresionado, ¿eh? Bueno, enhorabuena, felicidades. Bueno, Consolveros, donde nos ha hecho la parada ahora, Marugenia. Y vamos a entrevistar, bueno, a la que están representando este producto, que creo que es una firma italiana, pero ella nos lo cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Paula. Paula, cuéntame, ¿qué habéis traído? Pues mira, son de unas corbatas de marca italiana, 100% de cerdas y son clásicas. Son de pala ancha porque Corso Albiero no fabrica de pala estrecha. Es más que nada, pala estrecha es para una decoración de tela y para una corbata buena tiene que tener una conformidad y una estética para llevarla bien. Bueno, tú llevas una, yo a las chicas les favorezo, vamos a poner de moda ahora que las chicas llevan corbata. Ahora hay que ponerlo de moda para las chicas también. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Ellos tienen estas gafas, por ejemplo, de madera, que son una maravilla, la verdad. Y luego están muy inspirados en el tema del surf, ¿vale? Todo es de una calidad buenísima. Las mochilas, todo es como con un diseño muy original y con una alta calidad. Ellos también tienen... Se ve muy original porque yo no lo había visto nunca, a mí no había visto cosas muy bonitas, pero esto además parece muy práctico y muy cómodo. Sí, y luego como muy de chicos jóvenes, pues un poco más modernos, ¿no? Más surferos, etc. También en camisetas. Sí, y venden unas camisetas ideales, la verdad. A mí este puesto me gusta especialmente. Precioso. Vamos a continuar, María Eugenia, ¿qué nos vas a mostrar ahora? Mira esto sí, como... ¡Hola, chicas! De Casilda Finat. De Casilda Finat. Casilda hace una bisutería maravillosa, que parece verdaderamente joyería, pero con unos precios tremendamente asequibles, ¿vale? Casilda vive en Sevilla y viene desde Soto Grande y luego también tiene las bailarinas, que son ideales y también todo es como... como muy de diseño y muy... que lo diseña ella y muy sutil, ¿no? O sea, que es como una joyería como muy fina, la verdad. Bueno, pues nada, saludamos a la sevillana. Casilda, cuéntanos, ¿de qué materiales han hecho estos pendientes? Son de bronce bañados en oro. O sea, que no hacen daño antialérgico total, vamos. Sí, como es bañado en oro, es antialérgico. ¿Y las bailarinas? ¿Desde qué número hasta qué número habéis traído? Las bailarinas... del 37 al 41, ¡ay! Sí, y pues... Una pequeñina, ¿eh? Las voy a enseñar como quieres, eliges el material que quieras y haces la mezcla. Bueno, la próxima vela ha sido el 34, que es mi número, ¿eh? ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues vamos ahora en este stand, que es Nana Sendino, que es la diseñadora, y mira qué bolso para la fiesta, por ejemplo, ayer me hubiese ido muy bien con mi vestido azul. Pero no te conocía. Ahora ya sí, cuéntame. Mira, yo vengo de Madrid y diseño estos bolsos y los hago yo. Y además, bueno, nunca encontraron estos bolsos iguales. Aunque haya alguno que, repito, modelo, nunca son dos iguales, ¿vale? Entonces, ofrezco ese tipo de exclusividad. Vale. ¿Y esto tiene tiendas para la venta? Mira, yo he empezado este año y entonces, bueno, pues me estoy moviendo por pop-ups. Entonces, ahora mismo los hago por encargo y, bueno, pues para los pop-ups, pues hago un número limitado de cada modelo y vengo y los ofrezco. Precioso, de verdad, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Me ha encantado, precioso. Hablamos ahora con Sonia Fernández, que mira qué cosa más bonita, más fina, que bueno, que aunque no lo creáis, pero son realmente, pues alto de cama. Pero bueno, que por una fiesta casi que dan ganas de ponérselo. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo te inspira para estos diseños? Pues nada, yo compro la tela y los diseño, me los invento un poco, le quito lo que no me gusta, le pongo lo que me gusta y me los hacen en India. ¿Y los tejidos que utilizas son telas de la India? Sí, sí, algodón finito que se lava fenomenal y además no destiñe y, bueno, pues estoy muy contenta. La verdad, acabo de empezar con mi marca que se llama Alto Secreto y, bueno, a ver qué tal me va. Pues seguro que muy bien porque es que son muy bonitos, así que suerte y que sigas inspirándote en cosas tan bonitas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir, como estáis viendo, todo a cual más interesante, que nos traen realmente cosas que no vemos en ningún otro sitio y nos estamos quedando sorprendidos. Vamos ahora a hablar de otra firma, de otra marca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama nuestra firma? Who and Where. ¿Y sois varias? No, bueno, tenemos sobre todo la exclusividad para Europa de estos bolsos maravillosos, hechos a mano, abordados a mano, con cristal y payettes. Entonces, son bolsos, bueno, pues de una gran artesanía y, nada, puedes llenar de agua y no sale el agua. No me digas, pero es que esto es casi imposible, ¿no? Sí, no, es así, es verdad que es así, lo he probado, vamos. Y, bueno, coloridos, pues de coloridos suaves, pasteles a coloridos fuertes o coloridos tierra, ocre. Para decir, con la prenda que queramos. Con la prenda que queráis. Sí, porque es mucho con vaquero, queda una, vamos, de maravilloso. Y luego estos, me gusta mucho contarlo porque esto es una fundación de presas de una cárcel de Cartagena de Indias que hace estos bolsos que los vamos a llamar Crystal Color Bags, CCB, y son pequeñitos o grandes. Y están también bordados a mano, con cristales y tienen un trabajo impresionante. Y es una, bueno, estamos haciendo también una cosa benéfica. ¿Lo vendéis también por internet o solo en...? De momento no, vamos, estamos empezando a vender a tiendas y me caíos, pero bueno, claro, poco a poco tendremos que hacer todo ese trabajo. Con la felicidad, es muy bonito. Perfecto. Bueno, qué cosa más bonita también esta prenda que nos ha llamado la atención, porque es que quedan bien con un vaquero para salir, para un cóctel, para por la mañana. Yo creo que son idales para todo. Cuéntanos un poquito vuestro producto, cómo está. Lo que tenemos es ropa de mucho algodón, mucho de sport, también un poco para vestir. La idea es que queremos elegir cosas muy monas, con bastante gusto y sobre todo muy baratas, que se lo pueda poner todo el mundo y que no le importe gastarse ahora todo, oscila entre 12, 95, 13, 14, 15, son prendas muy baratitas. ¿12 euros nos llevamos una prenda, vamos? Sí, por supuesto. ¿Y esto combina con todo y a cualquier hora del día? Con todo y estamos a la última. Bueno, qué bonito, te queda genial lo que llevas puesto. Te llevamos a 20 grados. Qué bonito, pues nada, gracias. Gracias a vosotras. Bueno, qué simpática una señora que se llamaba María Victoria y aquí como tiene que ser siempre la madre apoyando a los hijos. Y aquí está ella también apoyando, pues este, están y disfrutando también del buen día, ¿no? ¿Qué tal, cómo está usted? Yo perfecto. Me alegro. Cuénteme, cuénteme. Se llama a 20 grados porque no hay que lavarlo más fuerte que 20 grados. O sea que todo tiene su porqué, o sea que entonces, eso es muy importante ese dato, porque a veces la va abajo. Y te quedas con una chaquetita. Me lo ha dicho, porque usted sabe la juventud, que lavan las cosas todas juntas y como sea. Así que esto, ojito, con esas pruebas tan bonitas, hay que cuidarlas que nos duren muchísimo. Gracias. Adiós, hermana. Adiós. 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 las compra también por el olor, porque huelen fenomenal y estupendas. Y luego tienen también estas camisetas que tienen la camiseta de Karl Lagerfeld, bueno, esta marca que es buenísima que se llama Clear Tea y que tiene unos diseños muy divertidos también. Pop-up Cheat llega a Marbella, en el bus del Hotel Guadalmina, un lugar único donde podrás encontrar cosas diferentes, que solo podrás comprar durante el día 2 y 22 de agosto. Más de 40 expositores, decoración, moda, complementos y muchas firmas importantes. Un evento divertido en el que podrás pasar un rato muy agradable, tomando algo y escuchando buena música. Más información en el teléfono 639-465402. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!